Por las calles del viejo París La sacaba a lucir en mormatre y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan Él un negro colifa de hollín y ella un trompo que hacía pigal Fue no sé por qué rara aventura que hundieron un barco dos décimas más Y llegaron al puerto soñado, la vivieron con pan y cebolla Y en corrientes, langosta y el bajo, buscaron laburo, pararon la olla Pero al fin nuestro pueblo es así, la engrupió un malandrín de cantor Y al conjuro de un viejo gotán, la madame se piando Por las cosas que tiene París, se encontraron de nuevo con Mártere Él seguía comprando pinturas, pero ella la dura ternura del pan Y él, el negro colifa de hollín, que en el barrio se hacía respetar Se casó en saquerequer con la mina Y esa misma noche la mandó a girar Y esa misma noche la mandó a girar